¡Suscríbete al canal! Un juego bastante diferente, un juego bastante clásico, Modern Warfare 2, ya que no tengo el live porque hace una burrada de tiempo que no enciendo la Xbox, se la ha encendido antes y tira como 3 actualizaciones una tras otra, no tengo el live obviamente, así que vamos a jugar la operación especial a la primera, a ver si consigo el récord, eran 33 segundos creo que lo tenía o 35 o así, eran 3 estrellas, a ver si lo conseguimos otra vez, vamos a ello. Vale, ya estamos en el menú y si tenía el récord en 33 segundos, a ver si lo consigo superar, aunque no lo sé yo, vale, tengo que acabar para hacer 3 estrellas en 35 segundos y no disparar a ningún civil, vale, me salía que tengo 2 estrellas así que seguramente he disparado a un civil, así que vamos a ello. Arma elegida, voy a ponerme de primaria en la... esto de aquí, ¿cuál era la MP5K? Muy senso lo que tengo, vale, vamos a ello. A ver si... madre mía... Estoy licenciadísima la Play 4, eh, pero os juro que como el mando de la 360, para mi gusto... Ah, hay plan civil, mierda, no hay ninguno, a mi gusto, eh. Llevo un catarrón encima, me he equivocado. Bueno, ya no podía hacer el... las 3 estrellas. Voy a acabar para ver dónde estaban los enemigos porque no me acuerdo, o sea, no me acuerdo para nada. Aquí a veces bajaba antes, me acuerdo. Casi lo consigo, eh, o sea, 39 segundos y me he quedado un callao. Vamos a intentarlo. La zona esa de arriba, recuerdo que bajaba a veces y claro, te encontrabas como un civil de frente y te lo cargabas. Quizá iría mejor la pistola aquí para no hacer... Más de un tiro y liarla. Voy a cambiar aquí el arma. Por aquí. Vale, 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 de momento voy bien. Vale, aquí. Voy a hacer desde arriba. Sin civil, casi le doy, vale. Aquí recargo. Madre mía. Vamos, 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 vamos. Y conseguido. Vamos, conseguido, 3 estrellas. Grande. Vale, de momento tengo las 3 estrellas. Antes no las tenía porque he disparado a un civil seguramente, pero voy a intentar superar mi récord que está en 33. Para ello, no sé si cambié el arma a la SCARF. Puta rápido esta, es que no he apuntado muy rápido. La de ese Riegel sí que no la voy a coger porque es muy lenta cuando dispara, da mucho retroceso. O la M4. Voy a probar la M4. Vamos a ver. Vale, bueno, bien. Aquí lo malo es cuando haces un tiro múltiple, que no ves el de atrás. Perfecto. No voy a recargar, no voy a recargar. Perfecto, perfecto. Creo que de momento me llevo el récord. Ah, le he dado. Bueno, da igual, voy al récord, voy al récord. Récord, lo tengo. Y diría que no, no lo he conseguido. Pero me he quedado a nada. 33 con 4 creo que era algo así. Voy a volverla a intentar, esta vez con... Voy a probar la ACR. Hace muchísimo que estas armas no las uso. Espera, aquí no hay la pistola, la M9. Vamos a probar la M9. Guau. Creo que con esta no la voy a conseguir, pero es que ni de coña, eh. Pero sí, le he dado. O sea... Vale, no lo voy a conseguir, ni de coña. Le he dado mal de delante. Me he dado suave al de atrás. Vale, aquí no lo voy a conseguir. O sea, seguro que no lo consigo. Y menos si voy a armar sin cargar. Aún así, casi consigo el récord otra vez. Yo me he dado un callao, ¿vale? Esta vez seguro, seguro lo tengo que conseguir. O sea, seguro. 100% seguro. Vamos a ello. Para ello voy a usar... ¿Qué arma voy a usar? Esta vez se va muchísimo el retroceso, entonces... Voy a probar con la ACR. Vamos a ello. A ver si esta vez lo consigo. Vale, buenísima. Bueno, hasta aquí atrás quizá me iría mejor disparar. No se puede recargar aquí mientras corres, ni te puedes deslizar. Eso me acabo de correr a mí mismo. Vale, aquí voy bien. Dale, 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 dale. No, no voy a llegar, no voy a llegar. Voy a llegar, no voy a llegar. No, 33, es que 33 segundos cortos, o sea... ¿Cuál será el récord que ha hecho alguien? No sé si sale el marcador o algo. Voy a probar con esta arma a ver qué tal. Bueno, no lo consigo ni de coña. Se me ha ido demasiado ahí el tiempo. Pues no le doy, no le doy. ¿Cómo le puedo dar? Luego, tienes un enemigo delante y de la cadera es que no le das ahí ni de coña. O sea, ni de coña. Madre mía, estoy más bizco, chaval. Y el arma sin carga. Voy a ver a hacer un blanco. Pacto civil. Vale, voy a intentar una última cosa. Ir con el arma en plan cadera. Aunque le da a los civiles, da igual. Voy a coger la MP5. A ver si así lo consigo. En plan bestia. La clase... Es conseguir récord personal. No sé cómo voy, realmente. No le voy a dar, no le voy a dar. Ahí va el récord, ahí va el récord. Vamos, a esta vez sí lo tengo el récord. Lo tengo seguro, o sea, seguro. Nuevo récord, nuevo récord. 30x45, con fallos, ¿vale? Bueno, voy a dejar aquí el vídeo antes de que se acargue más. Si os ha gustado, le agradecería muchísimo un like. Seguramente voy a subir algún vídeo, algún live de Warfare 3 dentro de poco, con algunos compañeros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra!